Yo no te leí, mi cama fue, que me va a ir, me va a ir Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Tequila, cuchis, sexo en mi alcoba Esa media luna tuya me es boba Tú te pones en contra y ese culo se engloba Yo te lo juro que te la me la roba Las redes las calientas, fotos en distro Todos se los quieren meter, nadie la deja en visto Todos los hombres les comentan en el Insta Todas las baby las siguen pa' copiarle la pinta Siempre te llamo de madrugá porque quería decirte que Desnuda tú eres un cien Por ti mata que sea, solo dime quién Yo lo sacé, tú estás, Dios mío, amé